¡Megaconstrucciones ecuatorianas! El gobierno de la Revolución Ciudadana tomó la decisión de construir la planta de almacenamiento de gas en tierra, Monte Verde en Santa Elena y el Chorrillo en Guayas, para sustituir el almacenamiento flotante que, por más de dos décadas, le ha costado al país cientos de millones de dólares. Este tipo de almacenamiento tenía tan solo tres días de autonomía y era muy riesgoso para el medio ambiente. Ahora el país cuenta con una infraestructura moderna que permite la distribución nacional de GLP con un ahorro de 40 millones de dólares anuales. Esta megaconstrucción inicia en Monte Verde, provincia de Santa Elena, con el terminal marítimo que comprende un muelle de 1,350 metros de longitud, donde puede acoderar barcos de hasta 75,000 toneladas métricas, lo cual lo ubica entre los primeros de la costa del Pacífico. Fue construida por la flota petrolera ecuatoriana. Empata con un sistema de esferas y tanques con capacidad total de 61,000 toneladas métricas, equivalentes a 4,100,000 cilindros de gas de 15 kilogramos, volumen que constituye una reserva para atender la demanda nacional de 40 días. La empresa pública Petroecuador construyó la Estación de Bombeo en Monte Verde, instalaciones que se componen de un sistema de almacenamiento adicional en dos tanques horizontales de 250 toneladas métricas cada uno. Una isla para el despacho de gas licuado de petróleo con una capacidad de suministro de 800 galones por minuto. La estación de bombeo recepta 2,300 toneladas diarias en promedio. Desde esta estación, a través de un gasoducto bajo tierra de 124 kilómetros, se transportan 5,300 toneladas métricas diarias de gas hasta el terminal de almacenamiento y distribución El Chorrillo en la provincia del Guayas. Las nuevas instalaciones de El Chorrillo, también construidas por la empresa pública Petroecuador, tienen una capacidad de almacenamiento de 15,760 toneladas métricas, distribuidas en 16 tanques horizontales y 4 esferas. Garantiza el despacho a granel de gas licuado de petróleo y el envasado de cilindros de uso doméstico e industrial con la más alta y confiable tecnología. La moderna planta envasa 2,500 cilindros por hora. Esta mega construcción no solo representa desarrollo en el sector industrial e hidrocarburífero, también financió programas de compensación social en salud primaria y odontológica, mejoramiento de escuelas y sistemas de agua potable en seis comunas de Monteverde, Remediación y reparación ambiental del derecho de vía, desde los sectores socio-vivienda hasta las iguanas en Guayaquil. El nuevo sistema de recepción, almacenamiento y distribución de GLP para la zona sur. Otra obra que hace grande al país. Avanzamos, Patria.